De 166.000 personas se dieron el sí quiero durante el año pasado. Números de matrimonios que aumentan con respecto al 2014 y que contrastan con el descenso en el número de divorcios. Durante el primer trimestre de este año, 28.728 parejas decidieron divorciarse. Un 13,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. Una cifra que rompe la tendencia de 2014 y en el que la suma de divorcios y disoluciones creció un 5,4% más con respecto al año anterior. La convivencia, la falta de amor y la infidelidad. Porque la gente se junta más y no hace divorcios, se separa directamente y ya está. Porque hay menos bodas, menos casamientos, entonces ahora hay menos casamientos. Si la gente se separa, no necesita ir a presentar la demanda de divorcios. Por Comunidades Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que tienen una mayor tasa de rupturas matrimoniales. Mientras que en Castilla y León son los que menos se separan. Durante el primer trimestre del año, el número de separaciones y divorcios en Castilla-La Mancha disminuyeron un 12,9% con respecto al mismo periodo de 2015. En total, 1.240 demandas de divorcio frente a las 1.416 que se presentaron en el trimestre anterior. Más de 600 fueron de mutuo acuerdo frente a las 600 que fueron contenciosas. En cuanto a las demandas de separación, bajaron casi un 20% más que en el año anterior. Además, en Guadalajara solo se registró una demanda de nulidad matrimonial. En época de crisis, los divorcios aumentaron de forma considerable, se quedan en paro ambos miembros de la pareja y eso lo que provoca es la estancia de la familia en casa, muchísimos roces y hubo un aumento considerable de los divorcios. Entonces, ahora ha habido un descenso con respecto a esa época, pero es que en esa época subieron muchísimo. Disoluciones matrimoniales que disminuyen y que contrastan con el aumento de procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio. 87 procedimientos de medidas consensuadas frente a las 279 no consensuadas. Los procedimientos más frecuentes, los de guardia y custodia de los hijos y la modificación de alimentos de hijos no matrimoniales. Ahora esos divorcios hay que adaptarlos a los nuevos accesos al trabajo que tienen los miembros de las familias que van encontrando un empleo, porque se está recuperando un poco la economía, entonces van encontrando empleos y van adecuando aquellas medidas, sobre todo las económicas, que se adoptaron en época de crisis y que se adaptaron de forma mínima a la nueva situación laboral de cada uno de los miembros de la pareja. Entonces, las medidas definitivas hay que modificarlas y por eso es lo que mayormente ahora está interponiéndose en el juzgado. España es uno de los países con mayor tasa de divorcios de Europa. Se sitúa en el quinto puesto con un 61% de rupturas de parejas.